Flora que me dio el pie, se mudó ayer a la quinta de Olivos, era importante que lo hiciera porque la donación de la familia a que esa quinta en la localidad de Olivos, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, la provincia del conurbano bonaerense, establece que se tiene que mudar sí o sí el presidente antes de que venzan los 30 días del momento de su asunción, porque si no revierte la donación y se pierde la quinta. En este caso, Milei se mudó, pero no pudo llevar a sus mastines, se enojó mucho, lo escuchábamos recién en audios, cuando en la Nación Más desinformaron de que ya habían mudado los perros y él dijo, eso es falso, porque todavía está teniendo que armar una estructura, parece que dentro de la caballeriza, su intención inicial era que los perros habitaran con él la casa principal y quería un cuarto para cada uno de los perros, pero no hay esa cantidad de habitaciones en la casa que va a ocupar Javier Milei o que ocupa desde el día de ayer. Aparte, una la usa Sandra Petobelo, ya sabemos. No, bueno, eso es otra cuestión, está prohibido, no puede, no, no, no se puede. Pijamadas no. Pijamadas no, no se pueden mudar otros. Lo que dice es que va a dejar un lugar para si Petobelo, que trabaja mucho, o Nicolás Poz, el jefe de gabinete, o la propia Karina Milei, tienen que pernoctar, tengan donde hacerlo, porque no van a vivir en forma permanente. Claro. Los mastines todavía no se pudieron mudar. Vamos a hablar un poco de qué son los mastines. Diego Letzen es fundador de Blow Up, que es un criadero de esta raza de perros. ¿Qué tal, Diego? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, María. Y es profesor de filosofía en la Universidad de Córdoba. No sé cómo se conjugan estas dos actividades. Se conjugan muy bien. Un poco de actividad física con los perros y un poco de actividad intelectual con la facultad. A ver, ¿de dónde vienen los mastines? Los mastines es una de las razas más antiguas que se conocen, tienen más de 4.000 años. Originalmente se creen que venían del Tíbez, de la zona de la Mesopotamia. Y bueno, de ahí se fueron, se subloyeron los fenicios a Inglaterra. Y en Inglaterra hay registro de cuando llegaron los romanos y encontraron la raza. Es una raza muy antigua y es base de muchas otras razas que circulan actualmente. Para que nos demos una idea, el pastor alemán tiene poco más de 100 años como raza. El dobo argentino menos todavía, digamos. O sea que es realmente muy antiguo como raza. Ajá. Y son todos, lo que decía Milei, es que uno, suponemos, porque no lo especificó, que por efecto de la clonación son algunos de ellos todavía más grandes de estos animales que ya son de enorme porte y que son animales que pesan más de 100 kilos. Y uno de ellos dice que en dos patas mide dos metros. Sí, puede ser. Es normal que pesen más de 100 kilos un macho. Es el rango aceptable. El récord lo tiene un perro que lleva a pesar 140 kilos, si no recuerdo mal. Y es el perro, como perro, digamos, dentro de la raza, es el más grande que existe. No el más alto, pero sí el más grande en su conjunto como raza de perros. Lo que yo no sé es qué efectos puede tener la clonación, porque es una práctica para nada generalizada y no conozco realmente qué resultados da. Ahora, ¿son agresivos? Porque lo que dice Milei es que lo tienen que tener por separados, aparentemente, porque no están habituados después de lo que fue la pandemia o demás a convivir entre ellos, pero que no pueden estar juntos. Como todo ser vivo, cada individuo es único, pero como raza no deben ser agresivos. Al contrario, es una raza que es muy tranquila, son muy seguros de sí mismos, es muy confiable, es realmente increíble conocerlos. Yo conocí muchas razas de perros, son muy especiales, son perros muy seguros, muy tranquilos. De hecho, una falta descalificante en la agresividad o la timidez. Son perros que son más bien indiferentes hacia el otro. Son perros de guardia, es cierto, pero no son de ataque. En ese sentido, se difieren de otros perros de gran porte porque no son nada agresivos. Ahora, ¿cómo se alimenta? Digamos, ¿cuánto consume de alimento un perro de estas características? Bueno, el chiste es que uno le da la plata y que compre lo que quiera, ¿no? Pero en realidad, un alimento balanceado de buena calidad no es tanto proporcionalmente para el tamaño que tiene el perro. Como uno pensaría, debe estar comiendo un kilo, más o menos, un kilo y algo. Un perro joven puede llegar a los dos kilos por día. ¿Pero dos kilos por día por cuatro son ocho kilos de alimento balanceado por día? ¿Dos kilos? Dos kilos, un perro joven, sí, puede ser que llegue a comer eso de un alimento bueno. Sí, son ocho kilos por día, exactamente. ¿Conoce cuánto está el alimento balanceado de perros ahora? Y, bueno, yo tengo, no sé bien al público cuánto puede estar, debe estar alrededor de unos, calculo yo, entre 30 y 40 mil pesos la bolsa de 15 kilos. Y es una bolsa cada dos días, más o menos. De medio, claro. ¿No? Sí, habría que ver cuánto comen los perros esos. Claro. Están muy supeditados no solo al tamaño, sino a la actividad física que hagan, al ejercicio. Y por las características de la raza, no es un perro que esté todo el día corriendo, jugando, sino que son más bien tranquilos, de estar echados. Y eso hace que la alimentación no sea un problema tan grande como una imaginaria por el tamaño, ¿no? Ah. O sea, que te... Proporcionalmente come mucho más un labrador, por ejemplo, o un ovejero alemán que un mástil. Porque tiene más actividad física. Claro. Ahora es raro, bueno, no se conocen mucho las razones por las cuales tienen que vivir separados estos cuatro perros, pero en principio no es una característica de la raza. No, en absoluto. Son perros muy, muy tranquilos. Yo tengo en mi casa seis, por ejemplo, que conviven sin ningún problema. ¿Seis? En el comedor, los seis, sí. ¿Le ganó Milena? ¿Le ganó seis perros? Sí, 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 sí. Y no hay absolutamente ningún problema. O sea, comen todos juntos y a dos metros uno del otro y no hay ningún problema. ¿Y dónde duermen? Y venís a visitarme a mi casa. Sí. Entrás, digamos, y se van a pedir que los mimes, digamos, que los acaricen. No hay problema. ¿Y dónde duermen? ¿En el piso o en el living? ¿En mi casa? Sí. No, tienen cuchas afuera. Uno solo, el más viejo, duerme adentro. Ok. Bien, bueno. Diego Letzen es fundador de Blow Up, un criadero de mastines. Se dedica hace más de 10 años a criar esta raza. ¿Qué despierta nuestra curiosidad? Porque es la raza de los perros que, bueno, todavía esperan mudarse a olivón. ¿Y cuánto viven? ¿Puedo saber cuánto viven, más o menos? La expectativa de vida de un mastiff es 10 años. Suele ser una fecha bastante fatal porque tienen un desgaste físico por el tamaño bastante pronunciado y tienen una juventud y una infancia muy larga, digamos, hasta los 3 años crecen. También son cachorros hasta los 6 años que ya tienen un tamaño muy significativo. Son perros muy activos hasta el año y algo, digamos, son una especie de demonios dentro de la casa. Un perrito juguetón. Pero gigante. Sí, pero de un tamaño. Claro, claro, claro. Pero son bien intencionados, digamos, lo que pasa es que con el peso y la mordida que tienen puede ser que tengan efectos especiales. Lo que es muy importante es la socialización que tengan, así como haya sido vinculado con las personas para que se relacionen de manera adecuada. Pero fuera de eso es una raza muy tranquila. Bueno, muchas gracias, Diego. Buen año, Diego Letzer. Hasta luego. Un gusto, gracias. Hasta luego. Diego Letzer es creador de Mastines y profesor de filosofía a la Universidad de Córdoba. 7 y 42 de la mañana ya estamos desayunando. Gracias a Biomarket por el desayuno, el primer supermercado.